Exactamente a las 10 y 56 de la noche vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 9, segunda balota 8, tercera balota 6, cuarta balota 4, número de la serie 015, es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos, 9864, de la serie 015. Despachado a la ciudad de Neiva y siendo exactamente las 10 y 56 de la noche, invitamos a nuestra gerente de la Lotería del Huila, la doctora Ivana Alejandra Quijano Barragán, a que nos haga lectura oficial del sorteo 4528 que se está jugando hoy, 4 de enero del año 2022. Adelante doctora, buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este sorteo 4528, el primer sorteo de esta vigencia 2022. Un sorteo lleno de muchas sorpresas y ganadores de esta noche, frente al cual me dispongo a dar lectura al número del premio mayor, siendo el mismo el número 9864 de la serie 015, despachado a la ciudad de Neiva.